El general Antonio Rivero nos acompaña y él tiene su propia teoría de lo que ocurrió en este evento el fin de semana en el que estaba Nicolás Maduro. Lo primero, ¿hubo o no hubo intento de atentado contra Nicolás Maduro? Yo creo que al final, Carla, esto se transformó en un autoatentado. Yo quiero ser responsable ante lo que señalo, más allá de conocer la autenticidad de los señalamientos o los que se abrogan este hecho, como el grupo FENI, grupos de Caguaripano, grupos de Oscar Pérez. ¿Por qué, Carla? Yo he venido haciendo análisis de todos los elementos desde que se dio el instante este, el discurso que estaba precisamente aquí sentado, y posteriormente analizando lo que ha dicho Diosdado Cabello después de todo esto. Y señalo que esto pudo haber sido descubierto en su proceso por los órganos de inteligencia y por la impericia, porque señalo, aquí hay mucha impericia, hubo impericia realmente. ¿De parte de los rebeldes? De parte de quienes pudieron haber hecho esto, realmente, quienes lo pudieron haber ejecutado finalmente. Y ante eso, pues si eso no se hubiera dado, y ellos señalan antes del evento que descubrieron un posible atentado con drones y todo eso, nadie les iba a creer. Ellos necesitaban una prueba de ese acto, y lo dejaron correr a tal punto que permitieran controlar la situación. Uno de los que yo considero mayores autores de esta situación es Diosdado Cabello. Ajá, esa es la pregunta, porque Diosdado Cabello no estaba allí. No estaba allí. Entonces, ¿lo señala de qué, general? Lo señalo de haber formado parte de esto. ¿De los rebeldes? No de los rebeldes, del autoatentado. ¿De quienes controlaron? De quienes controlaron la situación para que ocurriera esto. Esto venía, esto sobrevenía de acuerdo a una planificación y a lo que señalaron propiamente en ese comunicado del grupo FENI y todos los demás que se han venido señalando, soldados de flanela. Lo que ellos no sabían es que este personal, amor, fue descubierto, fueron apresados algunos y fueron conducidos a realizar el evento, por supuesto, con una magnitud inferior, porque como señalan que ahí había C4, es imposible. Eso no es C4. Yo diré para tu productor la diferencia entre una explosión de un C4 y la explosión que se vio en el dron, porque eso ocurrió realmente allí. Si hubiera sido así, algunos no lo hubieran contado. Vamos a ver si es posible y si tu productor tiene una explosión de C4 de aproximadamente pocos kilos, pocos kilos. Vamos a ver la magnitud de lo que implica una explosión de C4. Segundo, cuando el C4 deflagra por simpatía, es decir, por una inición de un objeto eléctrico o que le genera una chispa necesaria para que él se active. Una bala no lo hace explotar, el fuego no lo hace explotar. Esa es la deflagración. Vemos allí, ahí hay poco, eso sucede en Pakistán. Mira la deflagración. Y además la onda expansiva. La onda expansiva, que al camarógrafo ahí los comentarios son impresionantes, ¿no? Pues ellos están esperando, están haciendo una prueba. Y eso es el C4, pocos kilos. Si eso hubieran sido un kilo el que explotó en el edificio, ¿te imaginas el edificio con esa explosión? Sí, claro, tiene razón. Hubiera sido brutal. Y si hubiera sucedido en el aire, el camarógrafo ese que está tomando hubiera muerto. Hubieran muerto muchos sobre ese o por debajo de esa. Entonces, ¿usted descarta el C4? Descarto el C4 totalmente. Entonces, ellos pretendían, si usted dice que es verídico el intento de atentado contra Nicolás Maduro, ¿qué se supone que había en ese dron? Pueden haber cambiado el tipo de explosivo. Hay una fotografía que si lo tiene el compañero también la podemos mostrar. Es el momento de la explosión del dron, ¿no? ¿Qué pudo haber sido eso, general? Mira, hay un explosivo bastante significativo, pero el C4 tiene la composición que permite una deflagración en todos los sentidos y no genera humo negro como en ese caso en el aire. Genera humo negro si se compone de otra sustancia, si está acompañado de otros elementos mixtos, explosivos, que pudieran derivar en un humo de esa naturaleza. Es totalmente blanco, grisáceo. Y la deflagración fuera una bola de fuego totalmente en todas direcciones. Eso para señalarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué explosivo pudieron haber utilizado ahí? Puede haber sido cualquier otro que tuviera un tipo de deflagración de verticalidad. Es decir, en dos direcciones donde se puso el explosivo. Incluso pudo haber sido un combustible el que pudieran haber denotado dentro del mismo dron como tal. Pero tuvo bastante, digamos así, impacto y fue bastante la deflagración. Lo hicieron a una buena altura, por supuesto, parte de las esquirlas o los objetos, las partes que desprendió este dron fueron las que causaron las heridas. Fueron las que causaron las heridas aguas abajo, por supuesto, al subsuelo. Y la proyección de esta, pueden haber tenido unos mil metros por segundo este explosivo. Un C4 tiene una deflagración de seis mil metros por segundo. Ve la gran diferencia, seis mil a diez mil metros por segundo. Pero hay un video por allí, que yo no sé si es este mismo, en el que los supuestos autores de este atentado dicen, nada, nos fregaron el asunto. Entonces, ellos como que estaban diciendo que el dron fue impactado o por una bala o por algo. Porque ellos estaban, en ese video, si es verídico, ellos estaban como decepcionados. El dron nos lo deshicieron, pues, no pudimos continuar. Pero puede ser que se lo hayan manipulado. Ok. ¿Entiendes? Puede ser eso, que quien tenía el dron lo manipularon y ellos lo activaron sin saber que lo que iban a ocasionar era ese tipo de explosión. Ok. Pero una bala, imagínate que nadie habla de un disparo antes de la explosión. Porque cualquier disparo de un francotirador se hubiera escuchado plenamente. Y la precisión para un dron no es tan sencilla como una persona o como un objeto fijo. Este objeto está vibrando en el aire, es mínimo, se confunde incluso con el aire. El viento incide también sobre la puntería que debe tener el francotirador. Y entonces, esto desvirtúa que haya ocurrido un disparo sobre ese objeto. Vamos a hacer la pausa, un minuto. Regresamos con el general Antonio Rivero. Buenas noches.